muy buenas compañeros pues estamos de nuevo aquí una vez más en el aviario de carriles y bueno vamos a hacer un vídeo sobre cómo van los pajaritos sobre cómo va a ir la cosa en la cría lo que vamos a hacer y demás un poco retomar no lo que viene siendo los vídeos y demás bueno pues como veis por aquí estaban las hembritas aquí tenemos más hembrita también que creo que esta pía es un más lo tengo que solear que ahora lo voy a solear un poco más a ver si le da por cantar o hace algo porque ayer ya canturre o algo por aquí tenemos dos machitos de fifa como ya sabéis que la raza que yo crío los machitos intensos por aquí tenemos otros dos machitos y por aquí otros dos machitos este pájaro que tiene el ala defectuosa por decirlo de alguna manera fue el que yo cría a mano pero bueno de todas formas este año yo imagino que lo desharé y este machito también es muy bonito muy bonito bueno pues para los que me preguntáis este año a los pájaros les estoy haciendo un tratamiento que encontré por internet el cual consta de calcicolina p bico necton e y necton s vermicida verá diferentes productos que le enseñe por el instagram que para las que los que no me sigáis lo voy a dejar en la descripción y bueno aquí tenemos los pájaros ahora mismo lo que tienen hechao ha sido ya le he echado el vermicida y le he echado la primera sesión de bico vale porque son digámoslo así como tres sesiones son dos días después cinco de descanso otros dos días otros cinco días de descanso y un día y ya a partir de ahí otro día de descanso y ya se le empiezan con con el necton en esto en ese y demás eso no lo he grabado pero a partir de ahora lo que vaya haciendo con los pajaritos y demás quiero ir grabando y demás como veis el aviar está un poco vacío vale porque mira esta aula vacía está lo también para usar los pisoncitos y demás aquí como bien he dicho tengo a las hembritas esta aula está vacía que vamos seguro será para para las épocas de cría para hacer las parejas que más o menos sale sobre unas cinco parejas y los masitos por aquí otro por aquí el termómetro todavía no está el tipo bueno para para criar como veis 10 grados de mínima 7 tampoco está tan mal había días peores a la vez tenemos una ola de frío supuestamente llamada filomena y bueno aquí en la suelta como veis mandarines como veis ahí tengo la hembrita esta es el mandarín blanca y el mandarín pio el marcito que estaría por aquí como veis son unos pájaros preciosos 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 y todo se lo debo al amigo al amigo jose jose tirado de sevilla que desde aquí le mando un saludo que me regaló la parejita son mandarines de talla chica no son de los gigantes la verdad es que mira las tortolitas que todavía no he criado ni tengo parado en cría con ella la tengo simplemente porque porque le gustan a uno y yo está y bueno ahí están soleándose ahora sacaré también a los canarios y como ya bien he dicho pues los productos que les haré lo iréis viendo poco a poco esto simplemente era una introducción por decirlo así de nuevo para retomar los vídeos porque la verdad es que aparte de que no tenía contenido para subir tampoco disponía del tiempo necesario y bueno no vamos a poner excusas simplemente lo retomamos y punto por aquí están los pajaritos como veis están están en bolas este pero en bolas este del frío que hace porque la verdad que hace frío en cuantito lo saquemos al sol vaya a notar un cambio de diferencia brutal vamos a comprobarlo bueno pues como veis ya los he sacado al sol ya están piando están más contentitas vale ahora el sol poco a poco irá cubriendo todas las aulas y por qué me preguntáis porque muchas veces en otros vídeos me habéis preguntado bueno y por qué nada más saca a lo mejor una dos aulas al sol porque a lo mejor no lo sacas todo y mañana no pues simplemente porque por ejemplo hoy he sacado una sola jaula porque creo que entre estas tres hembra yo me he equivocado tenía una equivocación y creo que hay un más que como bien he dicho creo que es el canario pío creo para comprobar lo que hago pues lo pongo aquí yo me quedo mientras dentro del aviario si es que uso algún cantecito o algún canturreo ya sé que perfectamente está aquí el machito que yo me equivoqué por hembra como veis de tirazos mucho al sol la verdad que son preciosos y a ver este año como se da la época de cría y esperemos que mejor que otros años como me veis yo estoy por decirlo así en esperanzado y bueno esperemos que bien esperemos que bien bueno pues aquí tenemos al mandarín con su nido aquí tenemos a las hembritas que ahora si no escuchamos ningún canturreo en las otras aulas la sacaremos también al sol a mí es que me gusta dejarlo al sol verá ya haré otro vídeo igual que tengo que hacer otro vídeo de la limpieza y demás vale porque como veis tengo papeles y demás por ejemplo esta jaula la tengo que limpiar ahora mismo vale para que quería hacer vídeo antes de nada pero tengo que hacer varios vídeos que tengo pensado pero ustedes sabéis por ejemplo que a mí me gusta sacarlo mucho al sol es una cosa que desde siempre he hecho y la verdad es que me va bien para la época de cría verá no es que yo haya criado un montón pero para el celo de los pájaros lo estimulo mucho y yo lo noto así que bueno compañeros por aquí tenemos los canarios vamos a darlo tranquilito a ver si se preparan bien para la época de cría que esperemos que sí y bueno pues un saludo a todos y hasta el próximo vídeo espero que ustedes saquéis muchísimo este año sobre todo que disfrutéis con los pájaros que aprendáis que es lo importante al igual que yo también lo haré año tras año aprendiendo siempre se aprende un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.